¡Auxilio! Absorbe su miedo, horrificadora. Aliméntate de él. Eso te dará fuerza. Y muy pronto tú me darás fuerza a mí también. ¡Indian! Estaremos mejor solas que pegadas con los demás. ¿Por qué quedarnos con un grupo cuando podemos escondernos aquí solas? ¡Miren! ¿Alguien reconoce de quién es? ¡Es de Adrien! Qué extraño. ¿No suben manchas rosas aquí? Sí, sí hay. ¡Todos corran! Genial. Súper genial. ¿Cómo te llamas, Babanator? ¡Los gatos no temen a los sapos babosos como tú! Corramos y encontremos dónde se esconde la kuma. Yo no le veo nada. Solo un montón de viscosidad. ¡Ayuda! ¡El miedo! ¡El miedo alimenta sus fuerzas! ¡ 몰라! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡ ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Se lleva a Natalya! Cuanto más miedo sientan las personas, más poderoso se vuelve. Si vencemos el miedo, lo vencemos a él. Pero primero hay que salir de esta situación viscosa, rápido, antes de que se seque. ¿Te fijaste cómo a Iván no le hizo nada? Sí, no entiendo por qué. Creo que el monstruo... es Milen. ¿Dónde están Sabrina y Chloe? Las vamos a encontrar, sí. Podemos salir de aquí. Es bueno que yo tenga ideas tan brillantes como esta. Nadie va a atravesar esa barricada. Podemos tranquilizarnos y dejar que Capua y Ladybug hagan el trabajo. ¡Ah! Llegamos tarde. Pero mira, podemos seguir al monstruo. ¡Esto es genial! ¡Estoy emocionado! Bájale a tu emoción cuatro rayas, ¿sí? Perdónenme. Su miedo te hará lo bastante poderosa para derrotar a Ladybug y Cat Noir. ¡Ahora tráeme sus Miraculous! ¿Hay alguien aquí? Ladybug, allá. Chloe, bourgeois. No te preocupes, te sacaremos de ahí. Bueno, pues apúrate ya. ¿Hay alguien más aquí? Sí. Señor Damocles, Alice... ¿Nathania? Sí. ¿Agen? ¿Agen? Sí, sí. Estoy bien. ¿Y está bien, Marinette? Sí, tenemos a todos. ¡No se mueve! Por favor, tranquilos. Encontraremos la forma de sacarlos. Bueno, ahora sí tengo un poco de miedo. Puedo sentir su anhelo, Hawk Moth. Tiene un hambre. Morás por los Miraculous. Si das otro paso, te quitaré tu amok sentimonstruo. ¿En serio quieres que te destruya? El sentimonstruo es todo tuyo, Hawk Moth. Siento la frustración de que el Miraculous esté fuera de su alcance. Conozco muy bien esa hambrienta sensación. ¡Vuela, mi pequeño Akuma y maleficia al sentimonstruo! ¡Hawk Festil! Soy Hawk Moth. Tienes un hambre voraz que solo será mitigada por los Miraculous. Te daré el poder de rastrearlos y devorar cada uno de ellos. Pero cuando hayas devorado a sus dueños, deberás traerme dos Miraculous. Los de Ladybug y Cat Noir. No, pero no te preocupes. Te los devolveré cuando termine de usarlos. Incluso te daré el mío y el del pavo real. Y al final habrás comido todos los Miraculous. Y tu hambre será saciada. Tenemos un trato. Muy bien. Es hora de cenar Festil. ¡Qué delicia! ¡Miraculous! ¡Miraculous! Lo siento. ¿Waze? Marinette, eres increíble siendo Ladybug, pero no permitiré que tú y Cat Noir arriesguen sus vidas por un error que yo cometí. Espero que me perdones. Sé feliz y por favor, olvídate de mí. Del maestro que... ¡No puede ser! ¡Tiki, no! ¡Maestro! ¡Espera! Adrien, una casa, tres hijos y un gato. ¡No, un gato no, un hámster! ¡Marinette! ¿Qué está pasando? ¿Tiki, ya regresaste. ¿Tiki, ya regresaste? Marinette, ¿quieres saber mi secreto? ¿Adrien? Estoy enamorado de alguien que se llama... ¡Chuli! ¿Qué clase de pesadilla es esta? Ya llegó el dormilón. Pesadillas traigo yo. Está dándole vida a las pesadillas. Algún día, Chloe y yo viviremos juntos y tendremos un hámster llamado Marinette. Ya llegó el dormilón. Pesadillas... ¡Tiki, mata! Yo... ¡Ay, no! ¡Lo olvidaba! Debo encontrar a Tiki. ¡Marinette! ¡La chica más inteligente y bonita es Chloe! El canito de arena va a dormir y en rico pan se va a convertir. ¡Qué rico! Siempre he soñado con devorar a un panadero. ¡Qué clase de pesadilla es esta! ¿Qué está pasando? ¡Plaga! ¡Despierta! ¡Plaga! ¡No! ¿Quién te convirtió en calcetín? Amigos, llegó el momento. Amigos Kwamis, como saben, esta noche tenemos la oportunidad de establecer conexión con un Ururu, pero debemos unir nuestras voces para conseguirlo. ¡Kwamis, canten! ¡Alto en nombre de la ley! Ya llegó el dormilón. Pesadillas traigo yo. ¡Marinette, estoy enamorado de Chloe! ¡Natalie! ¡Padre! ¿Alguien puede escucharme? ¡No lo lograremos, Az! Faltan unos cuantos Kwamis. Necesitamos a Piful hace tanto tiempo que no sabemos nada de ella. ¿Y si traemos a Waze? No habrá oportunidad de contactar a Ururu hasta su próximo cumpleaños. ¡Ve por él! Tengo que hacer guardia. Pero es la única oportunidad de encontrar a Ururu y a Hawk Moth. Está bien, vamos. ¡Ah! 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 El código, ¿cuál es el código? ¡Tiki! ¡Me escuchas, Tiki! Ya llegó el dormilón ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierte! ¿Marinette? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Rápido, maestro! ¡No se quede aquí! ¡Somos los fantasmas de los Guardianes de los Miraculous! ¡Eres culpable de nuestra caída y de perder dos Miraculous! ¡No fue mi culpa! ¡No lo hice a propósito! ¡Sí fue tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Marinette! ¡Transfórmate! ¡No puedo, maestro! ¡Tiki está en la caja de los Miraculous! ¡Estoy enamorado de alguien que se llama... ¡Esto es un desastre, Marinette! ¡No hay manera de contactar a los Kwamis cuando están en su mundo mágico! ¡Ayúdenme! ¡Padre! ¡Ven aquí! ¡Atácame! ¡No te tengo miedo! ¡Rápido! ¡No resistirá más! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡No más maldades para ti, Megakuma! ¡Miraculous Ladybug! Oye, ¿qué dices si luego seguimos con esto? ¡Quédense justo aquí, ¿ok? ¡No! ¡Perfecto! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lograste tu objetivo en el primer intento! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡En verdad eres el mejor, Idrindad! Digo... Soy formidable. Llámame Formidable. Te queda el nombre. ¡Ganamos! Aquí tienes, pequeño. Aunque eres muy valiente por no temerle a Shadow Moth, con esto siempre recordarás que debes tener cuidado. Gracias, Ladybug. ¡Vamos a recargarnos antes de acabar con el Sentimonstruo! Riesgo fue derrotado, pero Ladybug debió haber cometido algún error, y estoy ansioso por saber cuál es. ¡La batalla no ha terminado! ¡Contraataque! ¡Ladybug fuera! Gracias de nuevo, Idrind. Te llevaré de vuelta al tren. No quiero volver a ese tren. Quiero quedarme a pelear contigo. ¿Qué hay de tu viaje? ¿Vas a hacerle frente a tu padre? Sí. Me diste el valor que necesitaba, Ladybug. Y de ahora en adelante, ¡nada podrá detenerme! ¡Hola a todos! Les presento a Formidable, el nuevo portador del Miraculous de Perro. ¡Ay, Cat Noir! Miraculous del Perro y Miraculous del Gato. ¡Perro y Gato! ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Graciosísimo! Me alegra trabajar contigo, Cat Noir. Por favor, dense la pata. Sabía que se iban a llevar bien. Es la magia del Miraculous. Incluso los perros y gatos existen en armonía. Van a pasar mucho tiempo juntos, ahora que se unió al equipo. Para siempre. ¿Listo equipo Miraculous? ¡Amuleto encantado! Si no podemos detenerlo, vamos a atraparlo. Seremos astutos, sin riesgos innecesarios. Gallo Feroz, puedes elegir tu poder. Elige el de multiplicar objetos. Necesitaremos más lentes de sol. ¡Sublimación! Ahora, llevaremos a los antimonstruos al mismo lugar. Caparazón, crearás un escudo para que no escapen y me transformaré en Pegabug para abrir un portal al que caerán los antimonstruos. ¿Un portal adónde? A un lugar donde nunca volverán a herir a nadie. ¡Es hora de la acción, amigos! ¡Escudo! ¡Viaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!